Hola amigos, amigas, bienvenidos a otro nuevo video de Familia Turca Perú. ¿Cómo están? Espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a otro nuevo gran blog. Quiero agradecer a Dios por un día más de vida y a todos ustedes por su gran apoyo y cariño. Que Dios me los bendiga infinitamente. Bueno amigos, gracias a todos por este cariño. Les quiero contar, pues poco a poco me estoy nuevamente incorporando a los videos. Tengo que trabajar duro y parejo, tengo mi razón. Así que tengo este motivo tan grande. Les quiero compartir, les quiero enseñar. Estoy emocionada, ustedes saben arreglando mi casa. Y les voy a mostrar, he hecho unas cortinas color gris. También pienso, como ven esta cama de acá, que es la cabecera. Voy a forrar la cabecera y he comprado esto, miren. Tipo color gris, algo así. Con ese engrampador que tengo. Que es ahora mucha gente, pues los tapiceros utilizan eso. Más fácil y práctico. Estoy haciendo cambios, cambios, cambios. Primeramente este cuarto quiero dejarlo ok. Bonito, bonito, como si fuera un cuarto de huésped. Pero bonito, con mucho. Sencillo, pero con mucho amor. Después paso a mi cuarto. Después paso al cuarto de mi hija Elifin. Y así estoy aprovechando las vacaciones. Así que sé que también de lunes a viernes estoy con mis hijos en esto de sus clases vacacionales. Pero lamentablemente ayer y hoy no hemos podido ir, ya que Nicolás está mal. Disculpen, del domingo está un poquito mal. Ha estado con fiebre. Hoy día también está con fiebre. Creo que mañana no vamos a poder ir. Porque se tiene que recuperar ya que mañana le toca a su fútbol. Le toca la natación. Y Elifin le toca al ballet. Entonces, esos cambios climáticos porque entra el agua fría, el calor. Entonces, en estos días ha estado lloviendo, corriendo un aire rico. Nada de calor. Después viene el calor. Entonces, eso parece mentira, pero eso les afecta mucho a los niños y a las personas de tercera edad. Y también a nosotros los que estamos de bajo defensa. Así que nada, también les cuento que he comprado este de acá. Miren, esta telita de acá para hacer las fundas. Para las almohadas. Las otras fundas, porque no, ya los abrí, ya los boté. Porque yo siempre los lavo, pero ya tuvieron su tiempo. Porque yo, dependiendo, a medio año, al año, siempre hago cambios de la lana. Si es que se mantiene bien o si no, pues ya lo boto. Ya no. Entonces, miren, ahorita les voy a mostrar. Miren, ahí está todo. Lo tengo empaquetadas, las lanas, todos. He comprado más lana. He comprado más lana. Y, este, estoy arreglando. También he comprado dos lamparitas, porque van a ir en cada velador. Eh, sábanas, juego de sábanas. Quiero que quede bonito, bonito que ustedes lo van a ver. Y estoy emocionadísima. Cambiando de tema, amigos, les quiero compartir esta gran felicidad también. Agradecer a esta parejita. Son youtubers. La señora Paty y el señor Alex. Su canal se llama, aquí lo voy a dejar, viejitos viajeros. Creo que así es, ojalá que no me equivoque. Los viejitos viajeros. Gracias por ese cariño. Yo los conozco hace tiempo, los conozco, pero es de bistec. ¿Qué quiere decir de bistec? No se lo hago de comida. Pues también. Solo conozco por otra youtuber, ¿no? Otra youtuber. Nada más de, lo he visto en su canal, compartiendo. Nunca he tenido esa oportunidad de entablar una conversación. Pero últimamente sí, me ha invitado a su canal. Pues me ha invitado también a El Salvador. Cualquier momento. En cualquier momento nuevamente van a estar por Turquía. Y pues hemos quedado, ¿no? Que cuando vengan, pues están invitados a mi casa. Vas a pasar bonito, a cocinar una rica comida peruana, trujillana. Entonces, es realmente agradecida. ¿Por qué? Porque en uno de sus en vivos, el señor Alex comentó, pues, no voy a dar mucho detalle porque ustedes podrían ir a su canal. Les invito para que vayan y conozcan más de estas personas, de esta pareja. Lo que me gusta de esta pareja, de que son perseverantes, que siempre andan unidos, a pesar de las circunstancias, porque nadie es perfecto, en toda pareja hay altos y bajos. Entonces, ellos están ahí, han pasado por muchos problemas de salud, pero están ahí siempre de la mano de Dios. El señor Alex, en uno de sus en vivos, nos comentó de que a él le gusta hacer canciones, es poeta, le gusta dedicar, es muy apasionado, es del signo Libra. Si no me equivoco, su cumpleaños es el 27 de septiembre, ojalá, o el 28, yo creo que es el 27 de septiembre. Sí, lo declaro el 27 de septiembre y mi cumpleaños es el 30 de septiembre. Somos Libranos. Entonces, nos entendemos. Entonces, me gustó. Nunca los había tratado. Y el poquito tiempo, digo poquito porque en realidad el internet se presta para muchas cosas y pues no tienes esa facilidad de poder contactar, comunicarte, ¿no? Face to face, como se dice. Pero me dieron buena vibra y el señor, pues, este... Yo me lancé y le dije, me gustaría, le digo, que me dedique a una canción para mis padres. Mucho tiempo, van a ser 10 años que no los veo y siempre tengo el sentimiento. Dios permita que un día los pueda ver, me gustaría. Entonces, me dice, ya perfecto, Claudita, por interno hablamos. Dios, cuando una persona te quiere ayudar, realmente, fuera de poner excusas, tantas cosas, lo hace. Cuando uno se compromete, a veces hay gente que se compromete y se siente la vibra de que solo por compromiso, ay, aquí estoy el otro. Pero ni bien terminó su envío, porque estuvo hasta las últimas, a los cinco minutos, o menos creo, se comunicó conmigo la señora Patty. Me dijo, amiguita, ¿cómo es? Y me hizo algunas preguntas. Bueno, en realidad no me hizo algunas preguntas. Solo me hizo una sola pregunta. Que para mí, realmente... Me hizo una sola pregunta y fue, hace 10 años no ves a tus padres. ¿Qué es lo que tú sientes? ¿Cómo te sientes? Entonces, con esa pregunta, al responderle, me sacó la canción. Todavía falta el tono, el sonido, pero yo voy a leerles a ustedes y les voy a dejar aquí, o aquí, en cualquiera de los dos lados, mejor aquí, la letra de la canción, ¿no? Del señor Alex que lo escribió, ¿no? Para mis padres. Esperanza eterna, en mi corazón hay un profundo anhelo, por volver a ver a mis padres, queridos y bellos. Han pasado tantos años desde aquel adiós, y en cada amanecer los extraño más y más. Oh, padres queridos, mi amor no tiene fin. En cada pensamiento su recuerdo vive en mí. La distancia se para, pero el amor nos guiará. Hasta el día en que juntos de nuevo estaremos. Recuerdo sus abrazos llenos de calidez, sus palabras de aliento, su dulce gentileza. La vida nos ha separado, pero sé que es temporal. Nuestro lazo es eterno, resistirá cualquier vendaval. Oh, padres queridos, mi amor no tiene fin. En cada pensamiento su recuerdo vive en mí. Las lágrimas se delizan por mis mejillas, anhelando el amor de abrazarlos otra vez. Aunque el tiempo parezca largo y doloroso, la esperanza nunca desvanecerá. A través de esta canción les envío, mi amor, un mensaje desde el fondo de mi corazón. Aunque estemos separados, mi amor persistirá hasta que nuestros caminos vuelvan a cruzar. Oh, padres queridos, mi amor no tiene fin. En cada pensamiento su recuerdo vive en mí. La distancia se para, pero el amor nos guiará. Hasta el día en que juntos de nuevo estaremos. Aunque los años pasen, el amor permanecerá en mi alma y en mi ser hasta el último día de mis días. Padres, nunca olviden que su hija los ama y siempre estarán en mi corazón, sin importar la distancia que nos separa. Realmente yo estoy muy feliz. Muy agradecida con todo por ese cariño, y me emociona mucho. Dios permita que algún día me pueda ver con mis padres, me pueda reencontrar, y pues no sé cómo voy a actuar en su momento, pero solo Dios sabe cuándo será. Así que nada, yo sigo en todo esto de enfocarme en mí, en sacar la mejor versión de mí, en ser feliz, porque primero no tenemos que pensar en nosotros. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Algunos dirán, qué egoísta que eres. No, porque si nosotros no estamos bien, física y psicológicamente, emocionalmente, no podemos dar nada. No podemos hacer feliz a nadie. Al contrario, no vamos a quejar, tanta cosa y otra. Lo que sí es bueno es alejarse de la gente que nos hace daño, la gente tóxica, la gente que quiere controlar tu vida, la gente que aparenta ser alguien, y al final, si te das cuenta, aléjate. Como digo, yo siempre he aprendido, anteriormente nunca me he dado cuenta, pero he aprendido ahora, decirle a alguien algo que no les gusta, no te hace daño, no te hace mal, al contrario, di lo que sientes. Si ella no te cae, dilo. Si ella no te gusta algo, dilo, porque si nosotros nos quedamos calladas, retroalimentamos a esta gente el poder de que puedan manejarnos, pensando erróneamente. Pero nada, así que les voy a compartir lo que estoy haciendo. Amigos, ¿cómo están? Miren, acá estoy haciendo la cortina. Ya, ya está casi terminada. Ya puse, miren, ya puse las cositas, ya lo cosí, ya está todo. Lo que me he olvidado es que se me pasó, lo hice todo largo y lo he devuelto a descoser, porque lo que voy a hacer es doblarlo así, porque lo voy a colocar ambas partes, uno acá y otro acá. Entonces, cuando se abre, queda muy bonito, no sé si me dejo entender. Ahorita lo que voy a hacer es coserlo así, para que no se note la costura y pegar otro aquí. Así que estoy en esto, he comprado más lana para hacer las almohadas y bueno, aquí estamos. Así que vamos a remodelar todo esto de aquí que está, todavía sigue, así que, a continuar. Bueno, amigos, miren, acá estoy cosiendo. Esto de ser cortinas no es fácil, aunque parezca mentira. Hay que tener bastante paciencia y buen humor. Pero como yo tengo ahorita un buen humor, bastante alegría. Miren, amigos, estoy feliz, está quedando bonito. Este, es hasta ahí, hasta ahí. Ay, disculpen, amigos, está un desorden. Ven la lana por ahí porque estoy haciendo las almohaditas. Aquí tengo, miren, aquí estoy yo trabajando. Ya está la cortina, pero van a ser dos. O sea, esto va a ser así. Así va a ser otro acá y el tula adentro. Y mi bella hija. Miren, amigos, ya terminé. Estoy feliz, feliz como una lombriz. Miren, esta es mi cortina. He querido, a ver si lo puedo, cortar abajo o mejor coserlo, pero creo que el piso no está bien porque, mire, aquí choca, por aquí nada, entonces no lo puedo tocar. Igual, aquí, pues, lamentablemente es así me han dado el piso. Acá le voy a poner su alfombra, ¿no? Y las cortinas de acá están muy bien. Me encanta el color. Miren, qué bonito. Esta es mi cortina que va a cumplir 10 años, pero siempre he dicho, cuando uno cuida sus cosas, le va a durar siempre. Entonces, el sol ahí, pues, evita, cuando uno duerma, se cierran las cortinas. Estoy arreglando este cuarto. Quiero que quede espectacular. Le comento que aquí he comprado la lamparita, que estoy en todo estas cosas de hacer las cosas de arreglar. Esto y esto de acá, miren, de las almohadas. Este de acá que ya está viejo, lo voy a sacar y le comento que he comprado con mi esposo. Lo vamos a tapar y lo voy a colocar. ahorita les muestro este de acá y también queda el juego con las cortinas. Así que este es tipo cuerina, miren. Y ahorita voy a empezar a hacer los forros de las almohadas porque cada uno tiene su bufanda. Su bufanda. Sus, ¿cómo se dice? ¿Armohada? No, bufandas, no. Ay, me olvidé. Dios mío, me olvidé. ¿Qué era? No sé, hijita, me olvidé. Este es su... ¡Sufundas! ¡Sufundas! Entonces, ahorita estoy arreglando todo eso. Ah, y también les comento que me ha quedado la tira. ¿Dónde estará la tira? ¿Cómo ando aquí todo? Miren, cómo ando alborotata. Esperen, esperen, estoy aquí en todo este arreglo. Aquí está, miren. Como me ha sobrado las tiras, ahorita lo voy a coser por ambos lados y esto va a hacer que amarre acá. Va a amarrar así para que quede muy bonito. Así que con los mueles acá queda muy, muy, queda muy bonito. Así que, bueno, estoy feliz compartiendo esto, este cambio. Pero nada, así que los dejo y voy a seguir haciendo mis cositas. Miren, amigos, ya hice la tirita. Miren, acá les muestro. Sencillita nomás para que se amarre. no, miren, miren, va así. En la parte de allá también está. Miren ahí. Entonces, ya todo está listo. Voy a continuar haciendo las cortinas. Aquí se puede ver mucho mejor. Miren, este es la cuerina que va a ir en la cabecera. que parece un poco, no mucho, pero ahí. Así que voy a continuar. Bueno, amigos, miren, aquí estamos. Hemos sacado, pues, las fundas porque las voy a lavar. Voy a ir a comprar telita. Mi dedito. Hola, amigos. Mi dedito. Buenos días. A Perú. Buenas noches. A todos los países que nos ven. Que tengan buena salud. Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Aquí me están estudiando, me están ayudando. Aquí está leyendo. Siempre mi hijito lee este librito que mi amiga Nancy me regaló plenamente tú. Es un lindo libro que entra psicología, entra Dios. O sea, es una cosa muy bonita para reflexionar. Y aquí estoy haciendo las almohaditas que estamos, pues, ustedes saben, están buenos. Miren, estoy trabajando acá mis hijos, ¿no? Somos tractores. Bueno, voy a continuar, así que los dejo. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Borrego. Adiós. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este pequeño video. Lo hice con mucho cariño, con mucho amor. Me voy a estar poniendo al día. Como le dije al principio, ahora con mucho más razón tengo que trabajar duro y parejo. Y nada. Esta sonrisa, esta felicidad que ustedes ven es por Dios. Yo se los debo a Dios. Sé que mis ojos brillan y van a brillar mucho más. Y nada. Más adelante les iré contando muchas cositas que estoy haciendo. Yo sé que ustedes van a ser felices porque el ser humano con buenos sentimientos se alegra ver a alguien feliz, ¿no? Así que nada. No se olviden de suscribirse, darle like, compartir mi canal. Que Dios me los bendiga infinitamente. Ya saben, comparten, denle mucho cariño. Nos estamos viendo. Bye, bye. Chau.